Bienvenida al Coliseo Bienvenida al Coliseo Bienvenida al Coliseo Eo, 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 sonando electroperreo Eo, 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 sigo siendo el descontrol Eo, eo, pa' bañarnos el sudor Eo, eo, bienvenida al Coliseo Eo, 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 sonando electroperreo Eo, 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 sigo siendo el descontrol Eo, eo, pa' bañarnos el sudor Percibo el coqueteo, te excita mi voz Las ganas de llevarme rumbo a aquel rincón Quiero envenenarme, nena con tu sabor Aguanto ya las ganas, quiero hacerte el amor Welcome baby, te haré pasar, una noche fenomenal Lucharemos como dos guerreros, un rin de gordo en tu liceo Envuélvete, que de ti yo quiero, ver la suerte de tu cuerpo entera Recorrer tu epicentro, sentir lo sensual de tu movimiento Se siente aquí, muévelo, rumbo aquí, muévelo Pégate a mí, muévelo, menea así, muévelo Se siente aquí, muévelo, rumbo aquí, muévelo Pégate a mí, muévelo, menea así, muévelo Venida al coliseo, sonando electroperreo Sigo siendo el descontrol Va a bañarnos en sudor Bienvenida al coliseo Sonando electroperreo Sigo siendo el descontrol Va a bañarnos en sudor Ladies and gentlemen, and now Something completely colossal The eighth world of the world The urban coliseum Where the gladiators of today Fuse music and technology To achieve the ultimate victory And create a new sound Known simply as Reggaetronica 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 ¡Gracias!